o los futuros compañeros del balón de valhalla bienvenidos un día más a mi canal el canal de rodex norris con sí señor con divinity original sin 2 y estamos yendo por aquí para ver que tenemos que hacer realmente estoy siguiendo esta parte por el mero hecho de que me apetece porque necesite por aquí creo o sí porque eso de tener animales por aquí no es algo bueno busquemos la verdad es que me gustó bastante vamos a ver vamos a calmar no joder en serio vale ahora vuelvo a hacer así y ahí hay algo amarillo así que vamos a ver qué es un punto anda coño el príncipe rojo saludado de todo corazón y diré que te alegras de ver que sobrevivió al naufragio comenta de que debería encontrar un lugar un lugar a la sombra parece que ha estado mucho tiempo bajo el sol oh ah que gracioso el lisa turns out with the graceful ease of a dancer or a duelist you lock eyes with his two smoldering embers that sizzle your very soul i did survive yes and chances are wouldn't have you not return a si si no hubieras regresado en ayuda de tus compañeros pasajeros en esa espantosa bodega oh de nada hand over heart is a lucha with the bob of the head more than a nod though less than a de que te alegras de ser de ayuda no hace falta que permanezca inactivo cuando la gente está en peligro burlarte dice que te debe algo más que gratitud como que no te salvo a la puta vida pregunto qué está haciendo aquí parado en esa roca me pregunto qué planea hacer a continuación i'm sure i don't mean to sandpon descending but i had thought it quite self-evident i was gazing out over the waves he sighs dramatically ah así tell me what do you see when you cast your glance over this so you keep the recuerdos días de infancia pasados al sol días desde anoche eso para mí de infancia memories quite so he looks out over the water once more and so do you a few tranquil moments yo tengo sangre noble y supuestamente el príncipe rojo también recuerdo de lo que dijo revenant solo recuerdo en la historia de éste que éste era un príncipe que le fue a le iba mucho la magia de sangre o la magia negra magia al fin al cabo y se volvió así rojo o algo así líder a la vista fuente silenciado ah no vale fuente mal sí as for myself when i consider this vast expanse before us i see an empire i see continents dotted with mighty cities and shimmering along the soft curve of the seas horizon i picture the palace that formed my paradise lost preguntar qué se refiere comprendido exactamente dile que es una visión bastante específica la que tiene ahí porque un imperio te encoge de hombres y dice que gente que la gente ve castillos en el cielo podríamos verlos en el mar exactamente tuvo un imperio pero debido a todo lo que hizo pues en el mundo con los miembros de tu grupo los personajes personalizados tienen etiquetas de raza género y profesión los personajes de origen también tienen su propia etiqueta de origen que se separa dominando como un simio al abaco o realmente quieres decirme que no sabes quién soy saca la frente por supuesto toda sangre azul conoce el príncipe rojo una albertija roja eso sólo puede significar una cosa es el famoso vamos a hablar como un noble vamos a hablar como un noble el esposo del sol madre mía ¿por qué? porque es ardiente por supuesto que me conoces bueno bueno hay un breve momento de pausa durante el que su pose grandiloquente deflata siempre tan poco eso dicho, supongo que tengo que seguir con el hecho de que me encuentro más entre todas las oportunidades de conquistar y mundiales de la vida en el momento la grandeza que es mi destino ha... un poco de un saco pero nunca te preocupes por el trono que yo estaba destinado y mi trono que yo tendré invítalo a viajar contigo quizá hasta puedas ayudarlo a recuperar su trono di que tú también tienes esto y aquello que arreglar es bienvenido a acompañarlo si quieres di que ha sido absolutamente fascinante pero que tienes que correr bueno si si la verdad soy bastante fiable aun con gente desconocida si 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 Es eso, las artes arcanas. ¡Ah, la negromancia! Es por esto por lo que le echaron o algo así. Vale, perfecto. Si no, no se trata. Como luchador nacido, prefiero la perfección de la blade. Pero estoy bien acostumbrado con los segredos de la magia y el subterfuge. ¿Qué te decís? Muy bien. A ver, hasta la victoria o la muerte. Si se le da de puta madre la espada, la espada se queda. Así tengo la cabeza y te da una sonrisa que vacina tan delicadamente entre la cortesía y el desprecio. Ahora, mientras estés fuera, estarás viajando con un prince. Formas propias de adresa incluyen tu majestad, tu majestad, tu majestad, o... o si te sientes particularmente frivilloso, como tu lujo podría tenerlo, parece que estoy fresa de lujo, así que no necesitas llevarme mis propios. Por supuesto, hay otras formas de protocole para tener en cuenta, pero lo veré, y vas a pegar el resto mientras vamos. Así que, sin nada más, el príncipe rojo. Pulsa para ver. Has aprendido nuevas habilidades. Presiona K para abrir tu panel de habilidades. Presiona K. Separa tus retratos del grupo para desencadenarlos. Rompe las cadenas... Bueno, pues nada. Vale. Hacer ser muerto y cúpula de protección. Pero esto es mío. Ranunas de memoria. Unas innatas. Cúpula de protección y hacer ser muerto... Ah, vale. Está aquí. Vale, vale, vale. Ya está. Y... Cúpula de magia y invocación. Sí, bueno. Me va a desarrollar. Venga, ahora. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por allá? Aliado tiene liderazgo 1. Esquiva más 3%. Resistencia al fuego un 3%. Resistencia... Resistencia a todo un 3%. Pero yo tengo resistencia al veneno de un 100%. Es decir, que me... Que me cura. Un gato negro. Un herald de sabiduría en mi casa. ¡Qué fortuitoso! El gato de ojos son claros. Pero se mira a ti con una intensidad hermosa. Hmm... ¿Qué? ¿Cómo lo tengo? ¡Hey! ¡Para seguirme! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo ser! ¡No puedo... ¡Hey! ¡Pero! Sí... Me pregunto de dónde viene. Me pregunto de dónde viene. El gato abre su boca como si fuera a hablar. Pero sus ojos pierden el foco. Y con un maldito, se levanta de mí. Mola un guapo esto que puedas hablarlo. Porque, claro... Una persona normal pasa de él. O sea... Oye, ¿quieres dejar de seguirme, pedazo de mierda? ¡Y me sigue el puto gato! Pues no. A ver... Los ojos de gato son claros... ¡Hola! ¡Una concha! ¡Hey, mister! Para hacer truques... Son casi... Contra si todos los personajes... Usa el licor de comercio en el panel del diálogo... Para empezar a intercambiar. ¡Ey, señor! Es mucho más bonito... Así que... Todo eso, ¿eh? Estoy seguro de que estén aquí para salvar a los otros. ¡Ah, sí! La niña! Había uno de ellos... Arrastra los artículos que quieras comprar... O vender en la ventana de trueque... Y balancea la oferta presionando las escalas. Confirma la transacción pulsando el botón de aceptación. También puedes identificar y reparar objetos en un comerciante. Perfecto. Tienes siete de oro. Efecto desconocido. Es una cepa de hongos particularmente resistente... Y aren... Y aranque. ¡Arenque! ¡Arenque! Te voy a ir vendiendo esta puta mierda. Porque no... Bueno, no. Esto no. Tarro extraño... Tarro extraño... Supongo que esto es para vender. Flasco vacío... No. Esto... Tengo cinco. Quiero que me des siete. Muerte por la espalda. Utiliza para leer y aprenda acerca de cómo hacer manualidades. Ya. No sé si me voy a correr. No vendo esto... Solo uno. No. Mira el que buen día. Uno. Ahí. Aceptar. Las estrellas representan la actitud del comerciante hacia ti. Cuanto mayor sea su actitud, mejores serán sus precios. Usted puede elevar la actitud del comerciante por medio de regalos u oros. Pues mira. Te voy a regalar... Manzana... Bote de cerveza, ¿no? Que es menor. Un pescaíto. Pa' ti. Sí. Hacete tu oferta. Una actitud. Descuento del 3%. Perfecto. ¿Tú qué coño es? Ah, oro. Ya está. Ya. Ya. Oye. Vale. Punto destacado del combate. Has habilitado opción de combate. ¿Cómo? ¿Qué cojones he hecho? Vale. Dios. No sé qué cojones he hecho. Eh, me mola esto. Estoy mojado. A ver. ¿Me puedes dejar en paz? Puto gato. No me deja en paz. ¿Esto tiene algo? No tiene nada. Dame la concha. ¿Dónde está la concha? No me dan la concha. Oye. Tía que había una concha. Eh. Guardando. Es que todos están por aquí. O sea, es tontería. No puedo alcanzarla. ¿Y qué tal si...? No sé. ¡Nadas! Resistencia al fuego un 10%. Resistencia al agua menos 10. Y... Al aire menos 10. El aire porque es electricidad. Eh, eh. Ya estamos en la ciudad. ¡Oh! ¡Hostias! ¿Necesito que repite a mí? Dejame, sorcerer. Y dejame, silencio. Nuestro dios se habla. Sabemos que has estado ayudando a los sorcerers a escapar, Atusa. Tenemos la prueba. A más o menos cortaría mi lengua que te mentiría, Alexander. No sé nada de los escaparos. ¡Nos hijos! Si puedes decir que el dios no se sabe más, tu lengua no es de uso. ¡Clarla! Esto no puede ser serio, Alexander. ¡Ven! Deberías saber por ahora que obedecer a tu superior, Magister. Lo que sea que pueda pedir. Un sitio que si quería mantener a raya muchos de sus magistrados a la vez. Este espectáculo es una forma de hacerlo. Piensa que este... Este Alexander parece el tipo en el que se dan la vuelta para un cumplido. Podría valer la pena recordarlo. Atusa pinche la parte de su nariz con dos dedos y trae su nariz a su raíz. Los ojos se agarran abiertos. Descubres de sangre forman contra la nariz y se caen rápidamente hacia la tierra. Ella llena. ¡Para! ¡Para! ¡Mi padre! ¡Para que su alma esté en paz! ¡Sería desagradable en ti, Atusa! ¡Para pensar que te mentirías a su único hijo! ¡El fruto de nuestro reloj se mantiene en las manos! Si no te ayudas a salvarlo, te ayudas a destruirlo. ¿Dallas? Sí, tu bendición. Sí. La... La mataron. ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! El Magister, o lo que se queda de ella, está en una púdula de gore. La crueldad de eso me pone enfermo. Ella era un lizard, pero un Magister. No importa sus razones, su penalidad era fair. Vamos a ver lo que tenía, ¿no? Pierna de Atusa. En este mismo ensangrentado, es evidente de la crueldad del martillo. Los elfos pueden comer extremidades y experimentar recuerdos de las personas a las que pertenecían a las extremidades. ¡Hostias, tío! Cualquier raza tiene una cosa, tío. Esto mola un huevazo. Esto me mola muchísimo. No sé, es como... Silenciado. ¿Por qué? Ah, bueno. De que no puedo hacerlo. De que quiero subir de nivel. Panel de habilidades. Esta pantalla de habilidades, si quieres aprender más ayuda, necesitas encontrar o comprar libros de habilidades. Las habilidades pertenecen a varias categorías o escuelas de habilidades. A ver si... Vale, pues... ¿Qué es esto? A lo mejor... Esto. Vale, aquí. Vale, vale, vale. Fuerza. Inteligencia. Hombre, voy a... Voy a inteligencia. Ataque de inteligencia y habilidades basadas en esta. Hacen 5 de daño extra. Esto qué miedo. Collar de fuente. Ah, vale. Esto que no me da nada, ¿no? No puede ser desequipado. Concede fuente silenciado. Irrompible. Bueno, eso muy... Un poco a tu rollo. Pero bueno. Esto qué coño es. Daño físico. Vale. O sea que vas a fuerza. Vas a fuerza y le permite levantar y llevar objetos más pesados. Vale. Pues... Realmente fuerza y destreza. Que es lo tuyo. Las habilidades volvían a los personajes. Piensan en invertir los puntos. Vale. Liderazgo tenías unos machotes, pero bueno. Cuidado experto. Dos manos. Este va a una mano. Cuando se usa un arma con una sola mano. Puñalada, espada, hacha, maza o varita mágica. Con un escudo o con las manos vacías. Le damos. Persuasión. Suerte. Trueque. Sabio. Telequinesis. Me voy a desplazar objetos prácticamente independientemente del peso. Joder. Robar. Sigilo. Persuasión. Y ahora yo. Yo tengo... Sabio. Puede ser telequinesis. También. Bueno. Pues... Inteligencia. Y aquí... Ah, tengo uno de liderazgo. Ah, pues bueno. Pasador, canalla... A una mano. Porque tengo dos cosas a una mano, pues perfecto, ¿no? Todo perfecto. La verdad es que quería salvarla, pero... Es que si no me mataban a mí. ¿Sabes? Yo prefiero callarme la puta boca. Porque hay que... Rolear. Y... Tú no te vas a ir en contra de un... No vas a ir a favor de una persona que ni conoces, ¿no? Sabiendo que eres un no muerto. Fugitivo. De... No, tío, no lo he visto. El suelo parece recién excavado. Si tienes una pala o si eres un lagarto, puedes buscar un tesoro enterrado. Tú eres un lagarto. Tienes que poner en el esfuerzo correcto si tienes que recuperar la recompensa correcta. ¡Olé! Bolsa de polvo. ¡Toma! Armadura de cuero. Vale, esto se lo... Ese y todo. Esto... Inventario. Inventario... Aquí. Se lo voy... Se lo... Se lo ha ganado. Se lo ha ganado bastante. Enviar al príncipe rojo. Y el príncipe rojo... ¡Ah! Vale, 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 vale. Te vas a poner esto. Aquí un momento. Vale. Más chulo que un ocho. Esto, como es una mierda... Lo vendemos por tres monedas de oro, pero bueno. Ah, bueno, espérate. Quiero ir conmigo, joder. Soy yo el protagonista, no el príncipe rojo. Por amor de Dios. Vale. Bueno, venimos por aquí. El puto gato. Cómo me está tocando los huevos. ¿Te imaginas que en algún momento el puto gato... Habla... Y tú como hablas con los animales dices... Pues vale. ¿Dervado por qué? Poso. Si no puedo me lo dices, coño. No me hagas esa gilipollez. Vamos a ir por aquí. ¡Ah! Vale, ninguno de los dos puede ir para allá arriba, ¿no? Seguramente sea alguno que pueda. Vale, por aquí he venido. Joder, pues yo quiero subir allá arriba, coño. Que tiene un cofre. O sea, todos tienen sus habilidades. Me gusta, me gusta. No puedes ir tú, ¿no? También el gato. El gato también se derriba. ¡Claro! El gato tiene algo para hablarme. Que sí. ¿Qué está pasando? ¡Espera! Ah, vale. Vente, anda. Mira que tengo alergia a los gatos. Creo que tengo alergia a los gatos. Y no he tenido buenas... ¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Y no tengo buenas experiencias con los gatos, que siempre me han rajado la nariz o algo. Porque me araña. ¿Qué pasa? Ruedes in the house. Guardar rápido. Presione F5 para guardar rápidamente y F8 para cargar rápidamente. Perfecto. Pues... F7. O F5 me ha dicho. ¡Vale! Grif ya sabe que no le gusta a los gatos. Se llama burro. Un hombre intenso mirado, desplazó entre el gato y el elfe. Y rola sus brazos. Revealando los brazos bien mezclados y pescados. Solo estén al lado, ¿no? Esto no es tu negocio. Los gatos solos decidan su propio negocio. El gato se cae en miedo por un momento. Antes de volver a la protección de su cronía. Párate, el elfe. No hay nadie corta, Grif. Especialmente no uno de ellos. El elfo le debe dinero. Pregunta... Pregunta por ese grif. Dile al elfo que debe pagar. Las reglas son reglas. Di que esto suena como algo más que un engaño disfrazado. Da un paso atrás y di que esta no es tu malea. Ustedes deberían estar agradeciendo a tus hermosos dientes. ¡Es nosotros! Y no a los magistrados que se forman por aquí. El elfe. Nunca sabe lo que tiene. ¡Vale, el elfo! Si me hagan decirlo de nuevo... ¡Vale! Dile al elfo que haga lo que dicen. Si no, estás feliz de hacerlo. Di que si decides lastimarla, no te quedarás mirando. Y ni siquiera lo haré. Tenemos un sistema. Y parece que tú. ¡Vale! ¡Al ataque! Puñalada por la espalda. Tu turno. No sé hasta qué punto es buena idea hacer esto de... Pero bueno... Porque esto de invocar no creo que... Que les mole. A... 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 Burro usa a toda... A por todas. Con eso. ¡Vamos ahí! A... El buf... El bufeador. ¿Cómo? Tu boca. Ahora me paso por allí si tengo algún problema y ya está. ¡Al ataque! Con la puta espalda. No tienes suficientes puntos de acción para realizar esta acción Termina tu turno o realiza una acción Que requiere menos puntos Proporciona dos armaduras físicas Mientras esté fortificado El sistema no puede ser teleportado Elimina envenenado, sangrado con naturales ácidos O descomposición Aliente de dragón, hostias Pero es que la daría a ella ¡Fustalecimiento! Se lo puede dar a alguien A muerte Y muy duramente Aquí invoco a un bicho Se resalta a un enemigo Pulsa botón derecho Del ratón y selecciona examinar Cuanto más alta sea tu habilidad de sabio Más aprenderás sobre tu objetivo Flanqueado Esquiva reducida Vale Nivel, armadura Hostia, mora un huevo Tiene 0 de 9 O tiene de 0 a 9 Tiene armadura mágica de 3 Vale Depende del nivel del lanzalote A la mierda No sé qué coño hace ese tótem Pero eres mío Y ahora tú, patín ¡Lim! Y ahora me hago el mundo ¡Ah! ¡Su puta madre! No sabía yo de esta mierda ¡Ay, que me da! Si tengo ahí, veneno En cuanto salgamos de aquí Un mundo de flechas elementales Flechas de agua ¡Y voy! A tomar por culo ¡Folvame! Antes de que más de ellos nos preocupen Tengo un errand para correr por aquí primero Me encuentro con vosotros después Recuerda Pasar las cuchas Desar a la pared Dentro de las caves Ahí hay un lugar seguro Vale Me estoy curando, ¿no? Punto de ruta Has descubierto un waypoint Huir del combate te llevará a un waypoint más cercano También puedes viajar rápidamente entre waypoints Waypoint ¿Esto qué mierda es? ¡Hala! Y tan pancho, ¿sabes? ¿Tú? ¿Tú qué? ¡Buenca tu cabeza, por favor! Si cantamos la oración sin fina ¡Y su divino va a ser! ¡Di que esperas que tenga razón! Pide que te enseñe la oración sin fina Así lo hago Por el divino, así lo hago Si el bisopio Alexander no riega Algunos me abrojan el abogado por el fallo de la alegría de ascender Si todos estos sorceros puedan ser curados Entonces el bisopio será libre de riegar Así que cantamos la oración sin fina Vale, y lo vamos a dejar por aquí Espero que hayas disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo se iremos más adelante Veremos qué podemos hacer Y poco más que contar Darle a like si os ha gustado este gran, gran, gran juego Este gran capítulo La verdad es que hemos hecho más exploración que rol Pero hemos roleado un poquito Eso no ha estado nada mal Y... Pongo más Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para cuando vuelva a subir uno de estos jueguecitas Vosotros podáis verlo Y que Youtube os hable de ello Así que... Ya está Recordad que es un rey gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!